¡Qué rico! ¡Vamos mi gente! ¡Salsa! ¡Ahí está señores! ¡Y entonces un poquito de salsa! ¡Y coricet! Reventamos, estamos, que reventamos Cada vez que en el frente nos giramos Y los pies bajo la mezcla nos tocamos Y un beso robado queda siempre como a Dios ¡Seguimos, ciudadano! Reventó a pararitos en el aire ¡Coricet! Reventó a pararitos en el aire Y nunca más dormido Reventó a pararitos en el aire Con los puertos contigo se quedó Reventó a pararitos en el aire Reventó a pararitos en el aire Reventó a pararitos en el aire ¡A ver señores! ¿Dónde está la palma arriba? ¡Se me mandó aquí! ¡Pam! 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 ¡Estoy pensando! En amarte una vez Pero mi corazón Y se llenó Y se llenó Oh, si todo me saltó Ahí Arriba Esta vez Salsa Conecta mi gente y chanelianza arriba Eh, 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 eh Eh, 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 eh Amiga, estoy preguntando, míralo, 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 míralo Estoy preguntando, en la parte a una vez más Pero mi corazón dice que no, dice que no Oh, 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 si son, que toque, 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 toque Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire Si no sé esto hay más que mire, no me voy más sin por mí ¿Cómo dice? Solo el mundo te cante, que todo el mundo te mire Si no sé esto hay más que mire, no me voy más sin por mí Permita que me apre voltsando mi peca se descienda Herodina siempre, siempre se descienda Su conciencia vuelvo a operar Solo el mundo te cante, que todo 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 el mundo te mire Se vacation, que todo el mundo te cante Y como dice el clásico Un clásico de Pascual Anotado de mujeres y tal A ver el que ya le agarra el que A que no se puede matar No me voy más de gente ¿Qué rico? No me voy más de gente No me voy más de gente Oye, a mí me siento tan ojo Cualquiera justo razona Que caliz, caliz, señora, señores Lo que más es lo amar Y con la palma arriba, todo el mundo con la palma Arriba ahí, arriba ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Vamos, Elicele! ¡Ay! ¡Ataca! ¡Dónde están las mujeres solteras! ¡Y esto que dice divertir! ¡Divertir! ¡Goza, goza! Y otra vez con la palma arriba, suena a cantar Y dice ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Vaya! ¿Qué dice? ¡Maliz! ¡Invertir! ¡No le da a mi gente una huella! ¡Ahí está!